Así es el amor, el amor es el amor real Es como el huracán que deja huellas al pasar Así es el amor, el amor ideal Se siente y no se ve, pero se puede demostrar Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanta paz Yo jamás pude conocer la verdadera felicidad Hasta que llegó a mí un nuevo amanecer y un nuevo vivir Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanta paz Yo jamás pude conocer la verdadera felicidad Hasta que llegó a mí un nuevo amanecer y un nuevo vivir Así es el amor, el amor es algo especial Es un sublime don que hace llorar el corazón El más perfecto amor de lo que Cristo mostró Cuando en la cruenta cruz por nosotros murió Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanta paz Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanta paz Yo jamás tuve cuanto noelly Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanto amor Yo jamás tuve tantas felicidad y un nuevo amanecer Hasta que llegó a mí un nuevo amanecer y un nuevo vivir Así es el amor, el amor es algo especial Es un sublime dolor que hace llorar el corazón El más perfecto amor fue lo que Cristo mostró Cuando en la cruenta cruz por nosotros murió Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanta paz Yo jamás pude conocer la verdadera felicidad Hasta que llegó a mí un nuevo amanecer Y un nuevo vivir Yo jamás tuve tanto amor, yo jamás tuve tanta paz Yo jamás pude conocer la verdadera felicidad Hasta que llegó a mí un nuevo amanecer Cuando a Cristo conocí El amor del Señor No distingue clase tampoco color El amor del Señor No tiene frontera porque es puro amor Ese amor Hoy lo puedes llevar en tu corazón Ese amor Hoy lo puedes llevar en tu corazón Hay tristeza en la pradera Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Muere la vida en la tierra Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor No tiene barrera para el pecado El amor del Señor No tiene barrera para el pecado El amor del Señor El amor del Señor No distingue clase tampoco color Este amor Este amor Hoy lo puedes llevar en tu corazón Este amor Este amor Hoy lo puedes llevar en tu corazón Hay tristeza en la pradera Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor Muere la vida en la tierra Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Hay tristeza en la pradera Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor En Apocalipsis 20 La Biblia nos dice Por Juan el Vidente Que apareció en gran trono Y uno en el sentado Con pies refulgente Y la tierra y el cielo Ante su presencia Huyeron de repente Muertos grandes y pequeños Han resucitado Y hoy están atentos Ante el que está sentado En el gran trono blanco Con libros abiertos Y fueron ya juzgados Por las cosas que Los libros dijeron Triste momento Será para aquellos Que nunca creyeron Y en sus pecados Permanecieron Ahora les espera El castigo eterno No habrá más chance No habrá manera De llegar al cielo Solo la eternidad En un infierno Sin Dios Sin Jesús Lejos de su pueblo Veo muchos que escucharon Las grandes verdades Del Evangelio Pero no se decidieron Cuando se les dijo Hay un fuego eterno Porque no creyeron Ser todo lo que se les dijo Y así murieron Veo muchos familiares De los que en la tierra A Jesús sirvieron También veo los cobardes Veo los mentirosos Y los hechiceros Vi uno que se le burlaba Cuando se le hablaba Del lago del fuego Triste momento Será para aquellos Que nunca creyeron Y en sus pecados Permanecieron Ahora les espera El castigo eterno No habrá más chance No habrá manera De llegar al cielo Solo la eternidad En un infierno Sin Dios Sin Jesús Lejos de su pueblo Pero sabemos Que los que aman Al Dios eterno Serán felices Allá en el cielo Por su confianza En Dios Tu cielo No tendrán más llanto Porque el Señor Mismo estará con ellos Dios morará Allí junto a su pueblo Soy la ciudad Que va a cara del cielo Estoy seguro Que si algún día muero A mi familia Algunos le dirán Prendanle velas Para que vaya en paz Para que vaya en paz Y su alma tenga luz En la oscuridad Prendanle velas Para que vaya en paz Y su alma tenga luz En la oscuridad Que algún día yo muero No me prendan velas Porque yo tengo la luz Y la verdad Que algún día yo muero Ángeles vendrán Tomarán mi alma Y la llevarán Al paraíso Lugar celestial Donde allí mi Cristo Me consolará Me consolará Estoy seguro Que si algún día muero Habrán personas Que se preguntarán ¿Por qué motivo ¿Por qué motivo No le prenden velas? ¿Por qué motivo No le rezarán? ¿Por qué motivo No le prenden velas? ¿Por qué motivo No le rezarán? Si algún día yo muero No me prendan velas Porque yo tengo La luz y la verdad Si algún día yo muero Ángeles vendrán Tomarán mi alma Y la llevarán Al paraíso Lugar celestial Donde allí mi Cristo Me consolará Amigo mío Si algún día yo muero Tendré pena Y mi alma descansará Porque muy dentro De mi prendida está La luz de Cristo Que ya me ha dado paz Porque muy dentro De mi prendida está La luz de Cristo Que ya me ha dado paz Si algún día yo muero No me prendan velas Porque yo tengo La luz y la verdad Si algún día yo muero Ángeles vendrán Tomarán mi alma Y la llevarán Al paraíso Lugar celestial Donde allí mi Cristo Me consolará Antes que viniese la fe Vivimos confinados Bajo la ley Esperando la promesa Que nos libraría De Moisés Pero cuando se cumplió El tiempo señalado Llegó la fe Dios te envió Dios te envió a su hijo Amado Para redimirnos De aquella ley Dios te envió A su hijo Amado Para redimirnos De aquella ley Ya no hay judío Ya no hay judío Diego ni romano Varo ni mujer Libre mi esclavo Ahora en Cristo Somos hermanos Somos un pueblo Su pueblo Su pueblo Anhelado Su pueblo Anhelado Ciertamente en otro tiempo Nosotros no conocíamos A Dios Hoy somos herederos Según su promesa Y todo por amor Ya no somos más esclavos Hoy somos llamados Hijos de Dios Se ha cumplido su promesa Porque nos ha dado Su salvación Se ha cumplido su promesa Porque nos ha dado Su salvación Ya no hay judío Diego ni romano Varo ni mujer Libre mi esclavo Ahora en Cristo Somos hermanos Somos un pueblo Su pueblo Anhelado Ya no hay judío Diego ni romano Varo ni mujer Libre mi esclavo Ahora en Cristo Somos un pueblo Su pueblo Anhelado Somos un pueblo Anhelado Ya no hay judío Diego ni romano Varo ni mujer Libre mi esclavo Ahora en Cristo Somos hermanos Somos un pueblo Su pueblo Anhelado Su pueblo Anhelado Si alguna vez Sin yo saber Fui un tropiezo Para ti Perdóname Perdóname El Señor Lo quiere así Si ya Dios te perdonó Si ya Dios te perdonó No me niegues tu perdón No reduces Rescribir A tu hermano Y ser feliz No le cierre el corazón Porque Dios Lo quiere así Donde hay amor No hay temor No hay temor Se van las dudas Llega la fe Y el corazón Se alegra Al ver Que en el Señor Si ya hay perdón Si ya Dios te perdonó No me niegues tu perdón No rehuses a recibir A tu hermano Y ser feliz No le cierre el corazón Porque Dios Porque Dios Lo quiere así Si ya Dios te perdonó No me niegues tu perdón No reduces A recibir A tu hermano Y ser feliz No le cierre el corazón Porque Dios Lo quiere así Cristo el Señor Nos enseñó A convivir En comunión Y en amor Tanto amor Capaz de dar A otros perdón Si ya Dios te perdonó No me niegues tu perdón No reduces Recibir A tu hermano Y ser feliz No le cierre el corazón Porque Dios Lo quiere así Si ya Dios Te perdonó No me niegues tu perdón No reduces Recibir A tu hermano Y ser feliz No le cierre el corazón Porque Dios Porque Dios Lo quiere así Miró los hombres Caminar de prisa No corriendo Le no sé a quién Y aquí en mi alma yo llevo una herida De ver el hombre destruyéndose Vamos, yo ni mi amor Vamos a servir a Dios Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Estoy mirando que el mundo se pierde Faltan hombres que hablen del Señor Estoy sintiendo que ya Cristo viene Cerra la casa, vámonos mi amor Vamos, yo ni mi amor Vamos a servir a Dios Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Estoy mirando que el mundo se pierde Faltan hombres que hablen del Señor Estoy sintiendo que el mundo se pierde Cierra la casa Cierra la casa Cierra la casa, vámonos mi amor Vamos, tú ni mi amor Vamos a servir a Dios Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Me cobra valor Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Me cobra valor Vamos, andemos deprisa Vamos, andemos deprisa El camino es muy largo Vamos, andemos deprisa Si tú sientes que la vida se te escapa Y si sientes que alguien ya no se acuerda de ti E impotente solo ves fracaso en tu porvenir Ven, guía que Jesús te quiere cambiar Ven, guía que Jesús te quiere salvar Ven, guía que Jesús te quiere salvar Ven, guía que tu alma necesita paz Ven, ven, no tardes más Ven, ven, no tardes más Si lo mejor de tu vida se ha perdido ya Y si en lo que resta solo ves el fracaso Jesús te quiere ayudar Él está cerca de ti Solo dile Señor Jesús Hoy ven a mí Ven, guía que Jesús te quiere salvar Ven, guía que Jesús te quiere salvar Ven, guía que tu alma necesita paz Ven, guía que Jesús te quiere salvar 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 Ven, guía que tu alma necesita paz Si lo mejor de tu vida se ha perdido ya Y si en lo que resta solo ves el fracaso Jesús te quiere ayudar, Él está cerca de ti Solo dile Señor Jesús, hoy ven a mí Ven ya que Jesús te quiere cambiar Ven ya que tu alma necesita paz Ven, ven, no tardes más Ven ya que Jesús te quiere salvar Ven ya que tu alma necesita paz Ven, ven, no tardes más 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 Gracias.